El partido de este día es entre Santos Laguna y Toluca. Este equipo mirando la alineación no cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora ponen los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario muy cerca de su arco. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de realizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Y se va la pelota a Reseque Lerco. Ojito, es una rombucha. ¡Gol! ¡Es el primer del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fijate que la fuerza del tiro le venció la magia. Ese gol merece que lo veamos de nuevo. ¡Gol! ¡Gol! Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Marito deja la pierna estirada, hay contacto, a mí me parece claro. El árbitro estuvo bien, no se equivocó para nada. ¡Qué bien que desborda llega hasta el fondo! ¡Lo han tenido cerca! ¡Despacio además! ¡Todo pelota en entrada! El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Sin distracciones, nos vamos metiendo ya a la rata. Jugada de Nipo, táctico de Nipo. ¡Totskis! ¡Polpa para el arquero! Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. ¡Ocasión del empate! ¡Gol! ¡Vuelan! ¡No está el fútbol! ¡Solo el arquero! ¡García! ¡Este equipo quiere tomar ventaja en el marcador! ¡Y así le pega la pelota! Siento que lo están ahogando con la presión. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igual a dos. 八 FE sectiona. ¡Volvan va a trabajar la pelota! ¡Volvan va a trabajar! ¡Volvan va a trabajar en el segundo partido! ¡Volvan va a trabajar!